Estamos aquí en Nuevo Laredo con un gran alumno, él tiene ya muchos cursos que toma con nosotros. Platícanos cuáles has tomado y desde hace cuánto tiempo tomas clases con Glam Prepostería. He asistido a todos los cursos que ha dado en Nuevo Laredo, pasteles internacionales, este que estoy terminando de pasteles de boda, pasteles donde aprendí el mostachón, zanahoria. Módulo 2. Módulo 2. Módulo 3. Módulo 3. Módulo 8. Ana, verdad. Y estamos muy contentos porque lo vemos nuevamente. Él es un gran repostero, tiene su cuenta de Facebook, vende pasteles, platícanos de los pasteles que vendes. ¿Cuáles son los que más le han gustado a tus clientes? El de zanahoria, que lo aprendí aquí con la chef. Perla ahumada, de plátano, en el pasado curso. Ah, el colibrí, oye, ese estaba buenísimo. Ese estaba buenísimo. Estoy muy contento con ese sabor. Pues muchas gracias por venir, mi hermano, y nos vemos luego. Vamos a ver quién nos encontramos por acá, vamos a ver a quién entrevistamos por acá. Estamos aquí con Juliana en Nuevo Laredo, platícanos tus experiencias, ¿cómo te fue? ¿Cómo te la pasaste? Ah, excelentemente bien, aprendí mucho, tienes el éxito asegurado. ¿Nos puedes decir, Juliana, cómo hiciste esto? Se ve bien pro, se ve así como bien extremadamente loco. Eso, fondanes bicolor, como marmoleado. ¿Nos puede revelar el secreto o no nos puede revelar el secreto? Vengan a los cursos y aprenderán mucho más. Wow, muchas gracias Juliana, un aplauso para Juliana. Así venimos aquí a los pasteles de alto follaje, ya nada más. La selva lacandona, usted hizo temática la selva lacandona, ¿verdad? Sí. Estamos aquí con Mireia, hizo un pastel muy bonito con una temática muy, muy floral. Platícanos un poco de tu pastel, ¿en qué te inspiraste para hacer este pastel? Pues me salió del hair. Del in your hair. Muy bonito, la verdad, está muy bonito el pastel, mucho follaje por aquí. Y pues, ¿ya lista para partirlo? Ya, ya les dije a mi hijo que fuera a la casa para partirlo. No, de una vez no, aquí lo partimos. Andamos buscando aquí, a ver, vamos a platicar aquí un poquito por este lado. Aquí tenemos a la maestra Rocío. Ella es de San Pedro de las Colonias, Coahuila. ¿Te acuerdas que hace poco estuvimos en San Pedro de las Colonias? Tiene ya 15 años en la repostería y aquí en la zona y en algunas otras zonas cercanas. Y vamos a platicar un poquito con ella. ¿Cómo te la pasaste hoy? Muy padre, muy, muy padre. A pesar de que ya estas técnicas yo ya las sé, ya te había comentado. Siempre hay algún tip nuevo que cada repostero o cada chef traiga. Entonces, como quiera, es importante. Aunque ya sepamos, nunca terminamos de aprender. Siempre hay algo nuevo. Justamente es lo que platicábamos, que aunque ya sabemos, siempre hay algún modo nuevo de ver las cosas, algún tip, algo que se nos había pasado o una manera diferente de decorar, ¿verdad? Nos da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente, Rocío, y pues nos vemos en el próximo. Claro que sí. Gracias, gracias. Y vean nada más qué bonito diseño hizo por acá. ¿Cuántos pisos es tu pastel? Como de 16, ¿no? A menos. 20 pisos. Qué buena, broma, de... Ahorita vamos para allá, ahorita ya que vayan más avanzaditas. No, ¿cómo que no, Juanita? Bueno, pero no se enoje. Ahí podemos ver al fondo cómo están haciendo un complot. La chef, ahí la es un... Ahí están tramando algo, no sé qué están tramando. Ahí están como que... Tratar de conquistar al mundo. Ella hizo un pastel con la temática del Estadio de los Rayados. De hecho, es el estadio... Hiciste el Estadio de los Rayados, ¿verdad? Ahí el segundo piso, ahí vas a señalar con una flechita madre en el video. Ahí, ese es el Estadio de los Rayados. Te basaste en los Rayados del Monterrey, ¿verdad? Sabes que le vamos a los Rayados y hasta viene de azul. Viene de azul, chécala. Viene de azul y todo. Felicidades. Música CC por Antarctica Films Argentina